¿Ya conoces acerca de la nueva generación móvil? Estamos hablando de la 5G. Esta tecnología cambiará la manera en la que nos comunicamos, además de plantear un cambio profundo en todos los ámbitos de nuestra vida, la seguridad y hasta la economía en todo el mundo. Pero antes de mencionar sobre la 5G, hagamos un repaso sobre la evolución de las tecnologías móviles. La primera generación apareció en la década de los 80s y su principal característica de esta tecnología analógica fue el servicio de voz. La segunda generación llegó en la década de los 90s, donde se pasó de lo analógico a lo digital y asimismo trajo ventajas como una mejor calidad de voz y los famosos SMS. Además, es en esta tecnología donde se incorpora la transferencia de datos de hasta 114 kilobips. Asimismo, es importante mencionar que estas primeras redes estuvieron basadas en el protocolo digital GSM. La tercera generación se da en la primera década del siglo XXI y las principales características fue la introducción de la banda ancha y el internet. Esto trajo consigo ventajas como mayor velocidad de hasta 2 Mbps, el envío de mensajes multimedia, videollamadas, navegar por la web y mayor seguridad para los usuarios. En el caso de la cuarta generación con la que actualmente contamos, nos ofrece altas velocidades de descargas de alrededor de 100 Mbps, alta calidad, alta capacidad y seguridad y lo que nos ha permitido ver videos en alta definición, tener videoconferencias, subir archivos a la nube, entre otras cosas más. La cuarta generación está basada completamente en el protocolo IP y el radio exceso basado en la tecnología LTE. Ya habiendo llegado hasta aquí, les explicaré sobre la generación 5G. Esta tecnología aumentará la velocidad de conexión, permitiéndonos navegar en Gbps, 100 veces mejor que la red 4G. Además, la latencia, o sea, el tiempo de respuesta de la red, también experimentará un avance significativo. Según los operadores, esta podría reducirse a milisegundos, lo cual nos permitiría tener una mejora en la transmisión en tiempo real. Por otro lado, una ventaja que ha llamado mucho la atención es la relación que se tiene con el Internet de las cosas. La tecnología 5G es una tecnología de datos móviles de banda ultra ancha que nace con la necesidad de incrementar la capacidad de transferencia de datos al orden de Gbps por segundo por usuario, también de reducir el retorno a las comunicaciones al orden de milisegundos para así soportar aplicaciones en tiempo real y también incrementar de manera sustancial la densidad de conexión de usuarios, llegando a números, por ejemplo, de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Estas características de la nueva tecnología 5G va a promover el desarrollo de aplicaciones de Internet de las cosas, que a la larga va a producir un cambio en la vida de las personas en la sociedad. La red 5G nos permitirá tener mayor conectividad de Internet en muchos más objetos de los que ves hoy. Este despliegue supone una revolución tecnológica que permitirá realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, desplegar nuevas flotas de vehículos autónomos y coordinar los trabajos agrícolas a través de sensores instalados en distintos puntos de un campo de cultivo. En Latinoamérica se tienen los primeros despliegues de redes 5G en zonas urbanas de Uruguay y Colombia. Actualmente en Perú, en particular, se está pensando como primera opción de despliegue a la banda de 3.5 GHz. Sin embargo, este es un proceso muy largo que requiere de muchos estudios para garantizar calidad de servicio para los usuarios. Todavía falta mucho para que esta tecnología llegue a nuestro país, pero ya es importante saber de ella porque nos trae un sinfín de novedades.